¡Suscríbete al canal! Y para los niños en general también que entiendan que esto va a pasar, que esto va a pasar, que va a terminar. Cada día que pasa, quiero que lo sepan, falta menos para que esto termine. Así que fuerza, Gino, y a todos también padres y madres que están del otro lado. Gracias, Gino. Suelo ser así si me partí, si mi hija me ve así. No, porque somos humanos. La verdad, soy una persona súper sensible. Creo que tengo mi lado femenino bien marcado y bien sensible. Bueno, tienes una súper mamá también, Gino, y es producto de eso. Así que lo sabemos. Dale, Gino, dale, dale. Tranquilo, vaya para allá. Un abrazo, un besote para Kale. Vaya, mi querido Zumbita, ahora sí es el turno de los rojos. ¡Vamos, Duilio! Muy bien, vamos, Duilio. Ahora sí. Tres, dos, uno, ¡ah! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es Mickey y... Pluto, Daisy, Minnie, 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 Minnie Mouse. ¡Vamos, sí, dale, vamos! ¡Vale, Karen! Eres este, eh, es un vaquero. ¡Wui, wui! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Eh, es este, la que va siempre con los siete enanitos. Eh, Blancanieves. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Está bien en todos los incendios! ¡Los bomberos! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Ya, está en la iglesia! ¡El cura, el sacerdote! ¡Sí, vamos, salíamos! ¡Buenísimo! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, Macarena! Eh, el rey del rap. Eh... ¡Rock and roll! Ah, su... Antiguo, pero es... No sé cómo se llama. De la época de nuestros papás. Por favor. No sé cómo... ¡Ah! El rey, el rey del rap. Para bailar la bamba. ¡No! No. No. El rey del rap. ¡Ah! Lo mandó mal lejos. Este... Es, es, es... Corta palabras, corta palabras. ¿Tú puedes? ¡Gogueto bailaba Mr. G! Describe, describe. ¡Uno! ¡Unién! ¡Ponero a la bamba! ¡Carame! El rock de la cárcel. ¡Gogueto, el afite de promoción fue musicalizado por Elvis Preyley de Mr. G! ¡El compromo! Muy bien. Y nuevamente, el turno de Los Leones a su cuenta, Mr. G. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué soy? Ok, Michi, eres un... ¡Es un deporte! ¡Carate! ¡Carateca! 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 Muy bien. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ay, eso! Eres un marcianito que tiene el cuero... ¡Y ti! ¡Y ti! ¡Y ti! Muy bien. ¿Quién soy, Maxi? Es, es... Se trepa, tiene traje rojo y es a telaraña. Ok. El hombre araña. No, no, no. Spiderman. Sí. Ok. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ya. El que le lleva flores a Doña Florinda. El profesor Garafane. ¡Sí! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahí está, escúchame. Es un dibujito que son cinco de colores. Es era la mañana. La persona que te cocina en un restaurante es el... ¡Chef! ¡Chef! Ok. ¿Quién soy? El, 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 el mago, el que tiene una cicatriz en la frente con su varilla. Ok. ¡Harry Potter! ¡Harry Potter, muy bien! ¿Quién soy? Este, fue el esposo de... Es cantante de Jennifer Lopez. Fue el esposo de Jennifer Lopez. ¡Aron! 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 ¡Aron Rodríguez! 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 Dijo que es el actual esposo de Jennifer Lopez, que es beisbolista, pero era Mark Anthony. Pero dije al final, no, no, no. ¡Vamos, rojos! ¡Turno del equipo rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¿Quién soy? Que es Flora, ella es Flora. Es chiquita. Es un dibujito. ¿Vos de Sororara? No, no, siguiente, siguiente. No puede decir la palabra. No puede decir la palabra. ¡Otra! ¡Es tu cuota rayos! ¡Es de los Pokémon! ¿Pokémon? ¡Es amorito! ¡Es amorito! ¡Es de los Pokémon! ¡Pikachu! ¡Bien! ¡Vamos, siete! ¡Vamos! Eres, este... ¿Qué de nuevo? No. ¿Ah? No, no, no. Es este... Tiene un pico y hace con la... ¡El pájaro loco! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Mueve la cabeza que me la pongo. Tienes amor... ¿Quién hace eso? ¿Tiene la boca rojita? ¡Asu! Es un personaje muy popular. Mujer. Ya es ancianita. Ha sido este congresista. ¿Ancianita? Te van a matar. ¿Cómo te va a decir así? Te van a matar horrible. ¡Dime más! ¡Dime más! Tiene los labios rojos, bien voluptuosa. ¡Juega con el apellido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale! ¡La que se lo come lobo! ¡Caperucita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caperucita roja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es una de las princesas de Disney. Y se le pierde el zapato. ¡Ah! 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 ¡Se le pierde el zapato! ¡Ah! ¡Ah! ¡La princesita! ¿Dijo cenicita o no? No, salió del tiempo. No llegó. Ah, dice que no. A ver, muy bien. Se le pierde el zapato, pobrecita. Muy bien. Ahora es nuevamente el turno de los leones. En este caso, adivina, Duselia Echevarria. Vamos, Duselia, concentrada. Recuerda por lo que estamos luchando, flaca. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Sí, uno, va! ¿Quién sabe? Ok, Du, eres un cantante muy conocido, antiguo, mexicano. Eh, Fernández. Claro. Hizo una serie recientemente. Que el protagonista fue... Ay, ya, este, Miguel... ¿Cómo? Luis Miguel. Ya, pero es que él no es... Luis Miguel, mexicano. Ok, es la esposa de Popeye, flaquísima ella. Ah, descríbemela. Ok, aceite de... Para comer saludable, utilizas aceite de... Deja de pensar en comida, por favor, Michelle. Olivia. Sí. Escuchame, es una película. Vos tranquila, es una película. Un hombre musculoso... Los Kier. ...que mata a todo el mundo. Perdón. Saca como 300 balas. ¿No lo viste ese? No le caiga a la mujer maravilla, porque la mujer maravilla. Este... Ahí nos quedamos, gracias. Otra, otra, por otro lado, por el general. Pará. Ya. Vos podés correr despacio, o si no, correr... Rápido. Cha. Rápido. No sé. ¿Qué es Rápido, Isabel? ¡Ah, Rambo! Rambo, era la respuesta. ¿Cómo vamos con los puntajes? 32 los leones, 27 los rojos. Aquí podrían empatar. Vamos, vamos a empatarlo, vamos. Ya pasamos, caminamos. 3, 2, 1, va. Este es, ¿qué canta reggaetón? ¿Ya? ¿Qué canta la Tusa? ¿Qué canta la Tusa? Eh... Ay, este... ¿Qué canta la Tusa? Esa es colombiana, colombiana que canta la Tusa. ¿Qué canta la Tusa? La esposa de Anuel. ¿La esposa de quién? La pareja de Anuel. ¿Anuel la pareja? ¿Quién es Anuel? Ah, este... ¡Ay! ¡Esa es nuestra época, rápido! Cántale un pedazo. ¿Qué canta este de la Tusa? Ella ve Cartoon Network. ¿Qué canta la Tusa? Ah, ya. Vamos. Este, el que está en un barco y tiene tuerto. Ya te escucho, ¿qué? El parche en el ojo, el que está en un barco. O una espada. ¿Qué canta la Tusa? Sí. Vamos. Ya, este... Lo hacen en la Plaza de Hacho, con una bandera, se podría decir, roja, grande. Un animal con cuernos. Bien, vamos. Sí, sí. Ya, este... El de Daisy. ¿Perdón? ¿Qué? La pareja de Daisy. Pato Donald. Bien, vamos. Más rápido, chicos. Vamos, Julio. Es una muñeca que se parece a Duselia. ¿Casi? Sí, habla así como Duselia. Casi es un ejemplo. Anabel. Muy bien. Es nuevamente el equipo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver. 32 los leones y 31 los rojos. Patricio Parodi, la responsabilidad que carga sobre ti. Último round, Patricio Parodi. Solamente tenemos de diferencia un punto. Recuerda, Patricio, por lo que estamos luchando. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos, todo sea por Pampa Hermosa. Y un último round con el pato, Patricio. Tres, dos, uno, baja. Ok, tiene una revista. Una revista. Plop. Se cae para atrás. Es un pájaro. Es un pájaro con una nariz. Hace plop, plop. Se cae para atrás con las patitas para arriba, así. Un corre camino. Es como un águila. No, el cóndor. Condorito. Muy bien, vamos. La revista. No, ¿quién soy? Un dibujito, que eran cinco. Eran cinco. De colores. ¿Teletubbies? No, ya lo dijeron. Los Favos Rangers. Sí, bien, vamos. Vamos, ¿quién soy, Lu? Ignacio, son cuatro. Tortuga Ninja. Tortuga Ninja, vamos. ¿Quién soy, Maxi? Eh, loco, vamos. Una película que se pone en la cara y cambia de personaje. La máscara, loco. Eso, vamos. Lu, ¿quién soy? Ya es una... Jalotiki. Un superhéroe. Una gatita. La gatúbela. Eso, vamos, vamos. ¿Quién soy, Michi? Ok, es un cantante antiguo. Uy, cantante antiguo. Que canta... We are the champion of my friend. No me la cuente. Vamos, escríbeme la palabra. Ok, es el tiempo. ¿Vale la del gatito ese que hace? ¿Niado? Vale, vale, vale. A ver, ¿cuánto tendríamos que hacer nosotros para empatar, chicos? ¿A ver me ayuda? Ponemos seis para empatar. Siete para nada. Vamos, rojo, vamos. Turno de Zumba. Ventana para los leones. Tres, dos, dos, uno. ¿Quién soy? Eres, eres. El que va a la luna. El que va a... El que va a... El que va a... Bien, vamos, siguiente, vamos. Bien, vamos, ahí. ¿Quién soy? Ya, ¿quién mueve las caderas así? Este, la esposa de Piqué. ¿Ah? La esposa de Piqué. La esposa de Piqué. Salguida, salguida. Bien, vamos, siguiente, más rápido, más rápido. Ay, Dios. Es un personaje así como Susy Díaz, pero... ¿Molipuardo? Otra, este... Este, la Tresa del Oriente. Bien, vamos, siguiente, vamos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es un personaje que es todo de hierro y puede volar. Tony Stark, Tony Stark. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bien, vamos, siguiente, más rápido. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ya, el que está en las fiestas infantiles con su nariz. Ah, este, ¿quién está en las fiestas infantiles con su nariz? Sí, los que están con narices y la cara pintada. Ah, payaso, payaso. Vamos, siguiente, más rápido. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ya, es una cantante muy conocida. ¿Ah? Es una cantante muy conocida. ¿Quién? Es una señorita en inglés, señorita en inglés. Es este, tiene firme. No, no, señorita en inglés, canta varias canciones. ¿Quién? Cinco. No, no, es una señorita. ¡Cierro, quinto! ¡Cierro! A ver, ¿cómo quedó? ¿Cuántos puntos hicieron, por favor? 37, los leones. Y 36, los rojos, ganaron los leones. Bien, leones. ¡A la cerrada, Patricio! ¡Vamos, Pampa Hermosa! Aquí llegó tu tiburón. ¡150! ¡150 puntos más para los leones! Y seguimos acumulando puntaje por algo bien bonito, para ayudar a toda la gente de Pampa Hermosa que lo necesita. Pero ahora vamos a ver unas recomendaciones que todos tenemos que tener en cuenta, absolutamente todos, sobre todo las personas que son las encargadas de la casa para hacer el mercado. Consejos EEG para ustedes. Las siguientes recomendaciones si vas al mercado. Uno, mantén un metro de distancia mínimo de los demás. Dos, fíjate si el vendedor y el puesto están limpios y seguros. Y tres, asegúrate que los productos estén bien conservados. Si quieres este o otras recomendaciones, encuéntranos en el Facebook del Ministerio de Salud. Cuídate, y así cuidarás a los demás. Muy bien, ya saben, tienen que mantener la distancia. Lo más importante, el distanciamiento social, siempre utilizar la mascarilla y constantemente lavarse las manos. Muy bien, recordemos que hoy, hoy, también tenemos Aprende Jugando. Y tú que estás en tu casita, también puedes ganar el día de hoy. Ya saben, los teléfonos en pantalla. Señor director, por favor, si fuera tan amable, vayan llamando allá porque la idea es que tú te puedas llevar platita, dinero en efectivo. Vamos con la siguiente competencia, ¿qué se llama? ¡Vamos! ¡Tuta rebota! Muy bien, en este caso comienzan los capitales, Patricio Parodi y Zaid Palau, Mr. G. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, León! ¡Patricio y Zaid! ¡Vamos, vamos, Patricio! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es terrible, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eso, Patricio! ¡Vamos, Zaid, vamos! ¡Lanzara, Zaid! ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¡Se cayó, se cayó! ¡Vamos, hasta el final, Patricio! ¡Fuemos nuevos en esta guerra, ruta redonda! ¡Ay, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó! ¡Vamos, Palau! ¡Vamos, Palau! Oye, 1-0, 1-0, frente a Karen. Ucelia, frente a Karen, mientras vemos... Oye, qué complicada esa definición. ¡Qué horrible, además! ¿Crees que ya ganaste y se cae la pelotita? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, vamos, Karen, vamos, vamos! Bien, Karencita, vamos, con calma. ¡Karen Dejo y Dusselia Echeverría! ¡Eso, eso! ¡Eso, bien Karen, bien Karen, bien Karen! ¡Avanza, Karen Dejo! ¡Con calma, Karencita, tenés tiempo! ¡Va a lanzar Karen, juego nuevo, ruta redonda! ¡Bombita! ¡Llego Dusselia! ¡Lanzan! Tranquila, Reina, vamos. ¡Karen, Dusselia! ¡Buscan el mundo! ¡Bombita, bombita, Karen, bombita! ¡Karen! ¡Vamos, Du... ¡Otra vez, Dusselia! ¡Uy, entró! A ver, ¿se quedó o no? ¡Se quedó o no! ¡Se salió! ¡Karen nuevamente! ¡Luzselia intentando! ¡Karen Dejo! ¡Vamos, Leones! Por Pampa Hermosa, por unos 20.000 soles para ellos. ¡Vamos a lucharla! ¡Se volvió a salir la pelota de Karen! ¡Vamos, Rojo, vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo, vamos, Rojo! ¡Vamos, Campana! ¡Karen Dejo! ¡2 a 0! ¡Ah, porque los canillitas, los canillitas, los canillitas, están esperando que ganemos! ¡Vamos, chicos, vamos, Rojo! ¡Ignacio frente a Duilio! ¡Ignacio Baladán frente a Duilio! ¡Ignacio y Duilio! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Ignacio! ¡Juego nuevo, Ruta Redonda, que es tu guerra! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí viene! ¡Bien, Pala Buona, bien, Pala Buona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanza, Ignacio! ¡Lanza, Duilio! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Sí, se cayó, se cayó! ¡Bien! ¡Lanza, Ignacio Baladán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Rojos! ¡Por primera vez, segundo reality, Leones frente a los Rojos! ¡Vamos, Macarena, vamos con todo! ¡Vamos, bueno, chicas! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Maca, vamos, Maca! ¡Juego nuevo, nos toca Ruta Redonda! ¡Eso, no, Chiezo! ¡Vamos, Maca, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Bien, Macarena, bien Macarena! ¡Vamos, Leona! ¡Bombita, Macarena, bombita, bombita, bombita! ¡Un poquito más fuerte, Michi! ¡Lanzó Macarena, viene Michelle! ¡Lanzó Michelle! ¡Vamos, Maca, vamos! ¡Vamos, Maca, vamos! ¡Vamos, Macarena! ¡La ponen allí! ¡Un poquito más despacio, Macarena! ¡Micha, pobo, Vázquez, mira! ¡Lanzando ahora muy fuerte, Macarena! ¡Macarena quiere romper algo! ¡Con estilo Michelle, Macarena lanzó! ¡Casi, Michi, casi! ¡Ya, Macarena, vamos! ¡Vamos, la traviesa, la traviesa! ¡Vamos, la traviesa! ¡Vamos, la traviesa! ¡Casi se huele un poco, Macarena! ¡Vamos, Maci, frente a Arian! ¡Vamos, Arian, vamos! Recientemente integrado por primera vez en EG ¡Arian, seleccionado nacional! ¡Vamos, Maci! ¡Dos, uno, va! ¡Vamos, Arian, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, Arian, vamos, vamos! ¡Sí, activito, Maci, muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso, Maci, eso, Maci, eso, Maci! ¡Muy bien! ¡Vamos, Arian, vamos! ¡Al centro enfoca! ¡Vamos, Arian, vamos! ¡Quiere a Arian, Maci! ¡Arian! ¡Vamos, Arian, vamos! ¡Ahí está el lanzamiento! ¡No, se fue, se fue, vamos! ¡Punchi, salió, salió! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Arian, vamos! ¡Maxi, quiero asegurar! ¡Vale, Arian, vamos! ¡Un poquito más fuerte! ¡Casi! ¡Un poquito más fuerte, Maxi, ya está! ¡Vamos, Arian! ¡Son el gimnasta, Arian! ¡Danzando por todos, Arian! ¡No! ¡Vamos, Maxi! ¡Ya, ya, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tú pide la campana! ¡Vamos! ¡Bien, Arian! ¡Tranquilos, Leales, tranquilos! ¡Se enfrenta a Luciana y Luana! ¡Muy bien, Luciana y Luana! ¡El duelo, Lulú! ¡Vamos! ¡Lulú al cuadrado! ¡Iluana, listas! ¡4-1 en marcador! ¡Están ganando los rojos! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Luanita, vamos! ¡Huego nuevo, Ruta Redonda en esta guerra! ¡Es, Luciana! ¡Vamos, vamos! ¡Cordinación, eso, vamos! ¡Bien, Luciana, bien, bien! ¡Luciana! ¡Pi, pi, y! ¡Vamos! ¡Hay toque! ¡Luciana! ¡Ya, ya! ¡Vamos, Luana, Luana! ¡Ay, no te creo! ¡Luciana y Luana! ¡Bien, Luciana, vamos! ¿Qué pasó, Luana? ¡Vamos, vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más de avena! ¡Vamos! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Vamos! ¡Se salió! ¡Vamos, Luana! ¡Ibas bien, vamos! ¡Vamos, Rojos! ¡Un poquito más! ¡Luanita, por los canillitas! ¡En la tercera edad, vamos! ¡Vamos, Luciana, por más hermosa! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Lu, vamos, Lu, vamos! ¡Esa es! ¡Ya casi estás! ¡Luciana y Luana luchando por este punto! ¡4-1! ¡El marcador está ganando los rojos! ¡Tócalo, tocalo, tocalo! ¡Cayos, cayos! ¡Sí, Luciana! ¡La dulce pute! ¡Ay, no, no, vamos! ¡Se enfrentan Gino y Zumba! ¡Gino y Zumba! ¡Vamos, Tiburón! ¡Túlo para más! ¡Gino frente a Zumba! ¡4-2! ¡El marcador! ¡Zumba lo pedía! ¡Tres, tres! ¡A ver! ¡Dos, uno más! ¡Vamos, Zumbita, vamos, Zumbita, vamos! ¡Vamos, Zumbita! ¡Vamos, Ginín! ¡Vamos, Zumba, vamos! ¡Vamos, Zumba! ¡Viene Zumba! ¡Uy, guarda! ¡Allí va, Gino! ¡Eso, eso! ¡Gino! ¡Hacereto, apellido ilustre en el básquetbol peruano! ¡Usted lo ha dicho! ¡Vamos, cuidado! ¡Va lanzar Gino! ¡Ya, Zumba, ya! ¡Esa quedó! ¡Uy, se cayó! ¡Zumba! ¡Dos históricos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Gino, hasta el final! ¡Se cayó, Zumba! ¡Zumba, se salió, pelota! ¡Lanzar a Gino! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Vamos, Gino! ¡Zumba! ¡Vamos, Gino, en la esquina! ¡No, se cayó, se cayó! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos! ¡Hace el final, vamos! ¡Zumba, casi, Zumba! ¡Ah, no, Gino, las mete todas! ¡Ahí está, Gino! ¡Vamos, Zumba! ¡Zumba! ¡Terza con todo, Zumba! ¡Mantela ahí, mantela ahí! ¡Quieren asegurar, Gino! ¡Zumba, viene! ¡Vamos, Zumba, viene! ¡Gino, con mucho estilo! ¡Ya, tócalo, tócalo, Gino! ¡Gino! ¡Ah, Tiburón! ¡Ah, se disto! ¡Cuatro, tres, pasador, se enfrenta Patricio! ¡Vamos, Pato! ¡Los capitales! ¡Vamos, lo tenemos que esperar! ¡Cuatro puntos, tiene el rojo! ¡Tres puntos! ¡Cuál, lado! ¡El equipo de Leo León! ¡Ruta redonda, juego nuevo en el momento de guerra! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos ahí, vamos con todo, vamos! ¡Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos por Pampa Hermosa, que necesitan estos 20.000 soles, chicos! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Ya lo tienes ahí, vamos! ¡Por los canillitas, por los canillitas, por los canillitas de la tercera edad, vamos! ¡Tócalo, tócalo, tócalo! ¡Se cayó, señorita! ¡Yay! ¡Parodi! ¡Empata el marcador! ¡Jugámonos! ¡Vamos a reaccionar por los canillitas de la tercera edad! ¡Vamos, chicos! ¡Se enfrentan Ducelia y Karen! ¡Uy, buenísimo duelo! ¡No lo veíamos hace tiempo, este duelo! ¡Va Karencita contra Ducelia! ¡Ducelia frente a Karen! ¡El marcador está empatado 4 a 4! ¡Muy bien! ¡Ahora sí cuente, Mr. G! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Ducelia! ¡Vale, Karencita, vamos! ¡Eres la mejor! ¡Vamos, Ducelia! ¡Karen dejo y Ducelia se barrián! ¡Ya nos vamos a acomodar! ¡Várenme, que todo el carajo! ¡Lanzan las dos! ¡Se cayó, se cayó! ¡Vamos! ¡Se salió! ¡Muy bien, Ducelia! ¡Se vuelve a salir! ¡4 a 4! ¡Tócalo, tocalo, tocalo! ¡Muy bien, Ducelia! ¡Bien, Ducelia! ¡Te lo dije, muy bien! ¡Bien, Ducelia! ¡Bien, Ducelia! ¡Bien, Ducelia, Bopita! ¡Ignacio y Duilio! ¡Se repiten los duelos! ¡Por el momento arriba ellos por uno! ¡Vamos, vale buena! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, más ventaja, más ventaja para el equipo! ¡Vamos, Ducelia! ¡Y aquí viene! ¡Y aquí viene! ¡Y aquí viene! ¡Y le sale de nuevo a Ignacio! ¡A ver! ¡Ducelia! ¡Ducelia! ¡Lanza, Duilio! ¡Lanza, Ignacio! ¡Tócalo, Tócalo, Tócalo, Tócalo! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio, Bala! A ver, perdón, ¿qué pasa, Karencita? Parece que Karen tiene algo que decir. Me gustaría hacer una observación. La cesta del equipo de los Leones, ¿por qué? Nada, le dice el capitán que no reclame nada. Muy bien, le hacemos caso al capitán, Karen. No, no van a reclamar, Piero. ¿Ah? ¿No van a reclamar? Para comenzar, Karen empezó diciendo una observación. Entonces solamente dijo, voy a mirar, observó y se acabó. Vamos entonces ahora con lo que tengo que decir, Mr. Lee. ¿Quién es más, Mr. Lee? ¡Misher, frente a Macarena! ¡La de Bichín! ¡Seis a cuatro en marcha, ahora en el final de los Leones! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Amos, Macarena, vamos! ¡Este es el nuevo formato de esta guerra! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Es el de fuego roja, chico? ¿Qué? ¡Macarena! ¡No, Macarena, ya, 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 ya! ¡Ay, no, se cayó, se cayó Macarena! ¡Se salió, se salió Macarena! ¡Sale Michi! ¡Sus Michel, tiene que aprovechar el paro con Michi! ¡Sí, Michel, ve! ¡Un poquito más al lado! ¡Muchel, abuelo! ¡Vamos! ¡Macarena! ¡Vamos! ¡Y está en el semiento! ¡Vamos, todavía muy bien!